¡Suscríbete al canal! 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 confusión, pero a veces llega el momento de elegir nuestro camino. ¿Encontrarás a Jesús y elegirás el camino honesto o quizás el camino medio? No hablemos de la tercera alternativa. Espero que seas parte de la solución, no del problema. El primer paso, hijo mío, es entrar en esta cámara de meditación que te permitirá confrontar tus miedos más profundos. Enfrenta tus miedos, niño nuevo. Enfrenta tus miedos. Tu papá se cogió a tu mamá. Le times a la oscuridad, las serpientes, el color azul. Qué wey. Hola, estoy en tu imaginación. Solo soy un amigable cura católico que quiere conocerte mejor. Sí, así es. También estoy en tu imaginación a punto de masajearte el hombro. ¿Alguna vez creíste que sentirías algo como esto? Déjame ajustar la iluminación un poco para que podamos obtener imágenes con eso. No, mirá el cosor. No. Hijos de puta. Supongo que le gusta por las malas. ¡Nado de quejarse! Estos enemigos usan ataques telegrafiados, los cuales se indican los cuadros radiados en el siguiente. Están corren. Los ataques radiados en el siguiente. Están corren. Los ataques radiados se van a tomar un trono de cargarse y se ejecutan en el siguiente por un enemigo. Los cuadros radiados indican la zona. Sí, ya sé. Ten cuidado. Ya sé, si ese muestro al inicio. No, ahí no. Ok. Bueno, podría ser esto. Ganar dos turnos. Ahí está. Hijo de puta. ¿Te gustó eso, pinche pedófilo? Esperábamos que aceptaras esta oportunidad de redimirte. Traigo el amor de Dios. ¿A quién se lo voy a dar? Compartiré el amor de Dios con ustedes. Los cuadros rojos indican la zona. Yo sé. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué me hizo? Me dioró. ¡Wow! Ese sacerdote le gusta mucho a los niños. No quieres quedar atrapado en su abrazo. Si no, puede que realmente necesites una toalla. No, Dios. Bueno, me voy a morir. ¡Oh, sí! Vaya que he resucitado. Oh, Dios. No puedo comer eso. ¿Puedo salvar para revisar otro objeto? ¿Quieres tocar uno? Bien. Quiero comer esto, chaval. Oh, Dios. ¡Fuck! Que ahora estoy asqueado. ¡Fuck, man! ¡Ay! ¡Oh, eso me gusta! ¿Qué? ¿Quieres ir al cielo conmigo? ¡Sí! Estoy casi listo para cubrirte con el amor de Dios. Ya fue. A ver, vamos a ponernos esto. Y vamos a darle con este. Vamos a intentar matarlo. ¡Furio! Tenemos otro. Y le damos de nuevo. Listo. Acabamos matándose. Ya no jodí con este ataque de marica. Pasamos directo a este otro. ¡Fuck! ¡No! ¡Abrete el amor de Dios! ¡No! ¡Abrete el gos! No hay un heal. ¡No hay un heal. Pues, a ver. ¡Ah! ¡Abrete el gos! Voy a comer esto, chaval. ¡Pero que puta madre! ¡Que roncheo! ¡Ale gos! 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 ¿Qué le queda? ¿Puedo verla? No, no, ya me paro. Si hablo de... Me puedo ganar ahora. Listo. Ahora la U. Dish. Dish. Y ahora la misma. Te destruido. ¡Claro! No puedo poner a un niño en una habitación oscura por dos minutos sin que ustedes desgraciados aparezcan. Definitivamente se van a ir al infierno. ¡Fuera de aquí! Eso no es lo que dice la reina araña. Voy a rezar diez papis nuestros. Cielos, me siento muy mal por todo eso. Mira, un amigo rabino me dio una figura de macarrones. Cuando surjan problemas y tribulaciones, úsala para invocar a Moisés. Buena suerte con tu viaje espiritual, hijo mío. ya. Residiste tu primera invocación durante el combate, examen, no de objetos... Yo soy el fibril de macarrón, pero tampoco lo vamos a hacer. Ok. Vamos a la escuela. No. Que no. Puta madre, yo odio desde el cabrón. La escuela está por ahí abajo. Bueno, me voy a dar todo el bote. ¡Ah! No, esperen. Ahí atrás se cae. ¿Puedo sacar a los elfos? ¿No? Sí. Estaría orgulloso de tener una foto de los dos, después de todo lo que hemos pasado. Está tocando. Va a dar el maxi. No sé cuánto este vídeo es. Dios te bendiga, nuevo. Me miraba extraño, tengo miedo. No sé. Vamos a hacer lo del maestro. Uh. Ah. Tendré que partir de su madre a estos pendejos. En teoría pendejos. En teoría pendejos. La rota a los ecuasios del caos. Uh. Son como... No, no. Encontré mi ejército, Kun amigos. ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué hazaña pegarle a un niño! ¡El desorden reinará! ¡Qué mal para ti nuevo! ¡Mierda! Es una cagada, me metí re mal. Atrae a los aliados y los sana eso. Hora de la devastación. Puta madre, otra vez protudiendo. El caos es inevitable. Bien, aquí vamos. Eso es cuando todavía ocupa. Ahí está. A ver, porque estás de por medio vos, puto. Mientras más esperamos, más fuerte será este golpe. Vangan esto en sus Instagram. Justo en el ego. Acábalos, idiota. Bien. Vamos a poner un repepeado. Así es como lastimas a alguien. Un poco de dios es cada gente. Uh, what? Láseres en línea. Tenemos chances. Bravo, buen trabajo, etc, etc. Un poco de dios. 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 Tienen como una bomba, se quedan fusillando a la escuadruta. No, vamos a ver hasta la escuela o no. Puta madre, odio. Se han robado la cámara como pelejo. Au, ahí está. No, sí, falta por ahí. Debo llegar a la escuela. Casi lloro. Uy. Paz, paz. F-Felicidad de nuevo. El sistema de viaje rápido operal se... Ya funciona. Busca más para expandir la red. Y cuando te metas en problemas, Paso Raudo estará ahí para... ayudarte. Adiós. ¿Qué pasa, Raúl? A ver, escucha. Ahora las chicas sacan selfies. Genial. Y la otra. Genial. Claro, sí, tomaré una foto. Y el juez tiene una cara. Está bien, pero sin joder. Oh, ¿puedes volver a hacer selfies? A menos que creas que me ve bien. Si es así, no te atreves a borrarlo. Ok. Al diablo. Lo jodieron. ¿Por qué nadie me dijo que había que vestirse como un superhéroe? No, puta madre. Ah, no, no me hagas. Bueno, ahora hay que buscar al pendejo. Consultor, acá está. Acá debería estar. Sí. Sí. Ah, hola, eres el nuevo, ¿no? Ah, bien, gracias por venir. Siéntate. Como tu consejero, puedes preguntarme lo que quieras, ¿ok? Entiendo que quieres hablar de mi sexo, ¿ok? Mira, tengo mucha experiencia con problemas sexuales, ¿ok? Y no tienes por qué asustarte. Sí. Ok, nuevo, es muy simple. Si quieres hablar de tu sexo, solo tienes que empezar por decir, ¿tú sabes si eres un chico, una chica u otro? Un chico, ¿vale? Un chico, claro, bien. Perfecto. Bueno, nuevo, escucha con atención, ya que esto puede ser conmigo, ¿ok? Y si naciste siendo un niño, quiere decir que eres un niño cisgénero, ¿ok? O un cis para abreviar. Pero bueno, puedes que hayas hecho la transición para ser un niño, ¿entiendes? ¿ok? Y si no naciste siendo un niño, pero ahora te identificas como uno, a eso se le llama ser género, ¿ok? O trans para abreviar. Así que, ¿le identificas como cisgénero o transgénero? ¿Qué es? Ok, ¿puedes aguardar un momento? Tengo que llamar a tus padres. Solo tomar un segundo. Va a llamar pronto si soy un niño. Eh, hola, soy el señor Mackie, el consejero escolar. Sí, hola, estoy con su hijo aquí en mi oficina y su hijo acaba de decirme que es cisgénero. Esto significa que se identifica con el sexo que se le asignó al nacer. Oh, ya lo sabían. Ok. Bueno, no, está bien. Solo quería que supieran que tiene otras opciones. No siempre tienes que conformarte con la mano que te repartieron. Ok. Sí, no, eso, es bueno. Es bueno saberlo. Creo que puedo ser de mucha ayuda de ahora en más. Muchas gracias. Ok. Adiós. Ok. Hmm. Pues me alegra mucho que hayamos hablado. Como un hombre cisgénero sé lo difícil que puede ser el mundo para un chico que elige amar a alguien del sexo opuesto. Solo recuerda, el amor es el amor. Incluso si eres un tipo que ama a las tetas. ¿Qué? Ah, claro. Ahí te vas como... Solo, solo ten cuidado. Ok. Hay mucha, mucha gente que no te aceptará por lo que eres y vas a tener que lidiar con ellos. ¿Qué? Así que bueno. Pero venga a verme cuando quieras. Ok. ¿Cómo va a ser? Ah, pero ¿puedo sacarnos algo? ¿No? Bueno. Lo voy a dejar por acá. Espero que les haya gustado. Si os gustó, dejen su like y... Bueno, y nada más. Nos vemos en el próximo capítulo de Dios. Palac었는데 Me va encarélir. Me va encarcelerá. Me va encarcelerá. Me va encarcelerá. Me va encarcelerá. ¡Suscríbete!